Música ¿Qué tendrá ese petizo que comentan las mujeres? Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petizo para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco y además le faltan dientes Ese secreto, que me lo diga Tal vez muchacha, yo así consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame, ¿dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? Que tendrá el petizo cuando las provoca Que tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas Que tendrá el petizo cuando las provoca Que tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas Que tendrá ese petizo, yo quisiera averiguarlo Que no ha quedado ni una que no quiera pellizcarlo Que tendrá ese petizo, quiero yo saberlo ahora Porque tengo muchas pindas y no me dan ni la hora Se lleva todas, no deja ni una, yo como un tonto, miro la luna Que tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas Que tendrá el petizo cuando las provoca Que tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas Que tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas Que tendrá ese petizo, petizo cual camarada Porque el petiso tiene mucha plata